Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo el tercer vídeo con trucos, con tips, con cosas que vosotros generalmente muchas veces no sabéis y que son cosas muy útiles. Y hoy vamos a hablar de los discos en espera, de los discos de reserva, de los hot spare, se pueden llamar de muchas maneras, pero básicamente en qué consisten. Básicamente son discos que están metidos dentro de un NAS, dentro de un servidor, y están preparados para que cuando falla un disco de un RAID, automáticamente lo que hacen es entrar a formar parte de ese RAID y regenerar el disco que ha fallado. Es decir, es como tener un RAID autorreparable. Imaginad que nosotros tenemos un RAID, que un disco falla, y ¿qué es lo que ocurre? Que generalmente lo que tenemos que hacer es, el NAS nos avisa, el NAS, el servidor, el sistema que sea, nos avisa que nos ha fallado el disco, tenemos que ir manualmente, quitamos el disco, metemos un disco nuevo, regenera el RAID y vuelve a estar todo como estaba antes. ¿En qué consisten estos discos en espera? Pues básicamente en dejar ya un disco insertado dentro del NAS y decirle, oye, si falla algún disco dentro de un RAID, ahora vamos a ver que se puede hacer de diferentes maneras, si falla algún disco, en vez de esperar a que yo inserte un nuevo disco, automáticamente coge ese disco que ya he dejado pinchado, que es un disco que ya está preparado, cógelo y regenera el RAID con ese disco. Y se puede hacer de dos maneras, una que sería asignando un disco o varios discos a un conjunto de almacenamiento en concreto, y otra que sería que en el momento que falla cualquier disco de cualquier conjunto de almacenamiento del NAS, que coja el disco que le hayamos indicado, es decir, nosotros podemos indicarle si falla este conjunto de almacenamiento en concreto, utiliza este disco o estos discos, si falla cualquier otro grupo de almacenamiento, no, porque tenemos asignado un grupo de almacenamiento con un disco o con unos discos en concreto. Y otra manera es decirle, si falla cualquier disco del sistema, cualquier disco del NAS o del servidor, da igual donde esté, automáticamente cógeme este disco o este conjunto de discos que están preparados como discos en espera, de tal manera que no habría asignado un disco a un conjunto de almacenamiento en concreto. Como podéis imaginar, es un sistema que es muy rápido, que es un sistema que no tenemos que estar atentos a ver si falla algún disco, porque hay veces que falla un disco, no nos damos cuenta, y a lo que queremos ir a regenerar ese disco, a lo que queremos ir a cambiarlo, a lo mejor a fallar un segundo disco, y en el caso de que sea un RAID 5, perdemos todos los datos. Es una manera de automatizar el sistema, de que el propio sistema, cuando falla algún disco, que automáticamente regenere los conjuntos de almacenamiento, regenere los RAID, y es un sistema muy fiable. Como podéis imaginar, esto está pensado para cuando tenemos NAS o servidores que tienen muchas bahías, no para cuando tenemos, por ejemplo, un NAS de cuatro bahías, que en ese caso nos vamos a dejar una bahía inutilizada, solo para cuando falle uno de los discos, para que actúe este disco. Evidentemente, en estos casos, ya depende cada uno el uso que le vaya a dar. Si es un sistema que es muy crítico, a lo mejor te vale la pena tener ahí un disco sacrificado, para si falla alguno de los otros discos, eso es algo que tenéis que valorar vosotros. Yo lo que quiero es que veáis cómo funciona, ahora vamos a ir a mi ordenador, vamos a ir al NAS, y vais a ver cómo automáticamente se regenera, y vais a ver cómo es un sistema muy fiable. Así que venga, vamos a ver cómo se configura, vais a ver que es muy rápido, que es muy sencillo, lo vamos a hacer de las dos maneras, vamos a forzar el fallo de un disco, para ver cómo automáticamente va a regenerar el RAID, y vais a ver que es muy sencillo. Venga, vamos allá. Ahora vamos a verlo de una manera práctica, vais a ver cómo es muy sencillo, vamos a verlo de las dos maneras. En primer lugar, vamos a ver el disco en espera o disco de repuesto de un conjunto de almacenamiento. Yo lo voy a hacer con un NAS de QNAP, aquí tengo la distribución de los discos, y vemos que tengo varios discos con datos, y luego tengo discos libres, tengo estos discos libres, que son los que puedo utilizar en este caso, como disco en espera o disco de repuesto. Vamos a ver la configuración que tengo, aquí vemos que tengo un conjunto de almacenamiento, que lo he configurado con un RAID1, he configurado dos discos en RAID1, y aquí tengo un conjunto de almacenamiento con tres discos en RAID5. He creado unas carpetas que se llaman RAID5 y RAID1, le he metido unos datos, y vamos a ver cómo sería la configuración. En primer lugar, vamos a ver cómo sería un disco de repuesto de un conjunto de almacenamiento en concreto, es decir, en el caso de que falle ese conjunto de almacenamiento en concreto, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo con este RAID5, en el caso de que falle un RAID5, solo en el caso de que falle este RAID5, es donde entraría a formar parte este disco de repuesto, para lo cual marcamos el conjunto de almacenamiento, nos venimos a administrar, aquí ya vemos cómo está configurado en un RAID5, que está formado por estos tres discos de aquí, y es tan sencillo como venir a acción, y aquí está, configurar los discos de repuesto del conjunto, lo marcamos, y ahora nos dice qué discos queremos utilizar, tengo estos discos disponibles, y marco, por ejemplo, este de aquí, que sería el disco número 7, o la bahía número 7, y le doy a aplicar, nos dice que se van a borrar todos los datos, le decimos que sí, eso hay que tenerlo en cuenta, que se van a borrar todos los datos, y ahora en el caso de que falle este conjunto de almacenamiento, entraría a formar parte este disco número 7, solo si falla este conjunto de almacenamiento, si fallara este otro de aquí, si fallara un disco de cualquier otro grupo de almacenamiento, de cualquier otro RAID, como por ejemplo este de aquí, el conjunto de almacenamiento 4, en este caso no ocurriría nada, no entraría a formar parte del RAID, vale, ya lo tenemos, y ahora vamos a ver el otro caso, el otro caso sería, nos venimos aquí a los discos, aquí este ya nos lo marca como disco de repuesto, aquí lo podemos ver, es decir, este disco no tiene datos, pero está configurado como repuesto, es decir, ya está como fijado al sistema, y ahora nos venimos a cualquier otro disco, por ejemplo este de aquí, el número 8, y nos venimos a acción, y aquí ahora lo marcamos como establecer como repuesto de caja, es una mala traducción, y lo que haría sería que cualquier RAID, o cualquier conjunto de almacenamiento, que fallara dentro del NAS, automáticamente este disco entraría como disco de repuesto, lo marcamos, le damos a aceptar, le digo que no, y ya está, aquí tenemos el nuevo disco en espera, ahora lo que voy a hacer es, el RAID que está formado por los discos 11 y 12, que están formando un RAID 1, voy a sacar uno de ellos, y vamos a ver qué es lo que pasa, he sacado uno de los discos, aquí nos aparece el mensaje, aquí está, como que ha habido un disco que ha fallado, y veis automáticamente reconstruyendo, ¿de cuál? del disco que había configurado, como que si falla cualquier conjunto de almacenamiento del NAS, que automáticamente lo reconstruya, y aquí está, lo está reconstruyendo, porque si me vengo aquí, aquí está, en el registro nos dice, que el disco 12 está desconectado, porque lo he sacado a IDEA, por lo cual automáticamente se está regenerando el RAID, con el disco que habíamos puesto en espera, y lo está reconstruyendo, y ahora que es lo que voy a hacer, lo mismo pero con este de aquí, voy a soltar uno de los discos, voy a hacer o a provocar un fallo, del RAID que estaba formado por el RAID 5, este de aquí, el RAID 5, lo voy a soltar, y vamos a ver qué es lo que ocurre, y aquí está, la reconstrucción del RAID ya ha terminado, nos dice que ya está listo, ¿por qué? porque le había metido muy pocos datos, y aparte es un NAS muy rápido, con unos discos de Kingston, que son muy muy rápidos, unos SSD, y la reconstrucción ha sido rapidísima, de hecho vamos a verlo, aquí está, el RAID 1, le había metido unas máquinas virtuales, y vemos que las ha reconstruido perfectamente, en el RAID 5, le he metido los mismos datos, le he metido unas máquinas virtuales, y vamos a ver qué es lo que ocurre, voy a proceder, a sacar uno de los discos del RAID 5, ya está, ya lo he sacado, y enseguida lo detectará el NAS, se oirá un pitido, y aquí ya nos dice que el disco número 6, que está desconectado, que hay un fallo, y automáticamente el disco que habíamos configurado, entra a la reconstrucción, si yo me vengo aquí, aquí está, el disco 6, estaba desconectado, y ya está, ya ha terminado, ha sido rapidísimo, tened en cuenta, eso sí, que es la reconstrucción, no hay muchos datos, pero es que aparte, estos discos son muy rápidos, y si venimos otra vez, al administrador de almacenamiento, en el RAID 5, aquí volvemos a tener todos los datos, y si venimos, al almacenamiento instantáneas, aquí ahora, si nos venimos al almacenamiento del RAID 5, si vamos a administrar, si recordáis antes, este RAID estaba formado, por los discos 4, 5 y 6, y ahora está formado, por los discos 4, 5 y 7, y ocurriría lo mismo, con este RAID de aquí, con el RAID 1, si me vengo a administrar, antes estaba formado, por los discos 11 y 12, y ahora está formado, por los discos 8 y 11, y cierro todo, y qué limitaciones tiene este sistema, pues básicamente, las limitaciones propias, de si fallara un disco, y lo tuviéramos que cambiar, es decir, en primer lugar, el disco en espera, tiene que estar alojado, dentro del mismo NAS, dentro del mismo servidor, no podemos tenerlo alojado, a través de un dock externo, a través del puerto USB, no puede estar, en una caja de expansión, en el caso de QNAP, no puede estar, en una caja TL o TR, en el caso de cualquier otro servidor, sería lo mismo, tiene que estar dentro del mismo chasis, por decirlo de alguna manera, rápida y sencilla, después, como también es lógico, si queremos regenerar un RAID, lo que tenemos que tener, es que ese disco, tenga la capacidad, igual o mayor, que los discos que tenemos, dentro del RAID, si nosotros tenemos discos, de 4 teras, por poner el caso, no podemos poner, un disco en espera, de 2 teras, porque incluso, si lo hiciéramos de manera manual, no nos dejaría, porque tienen que ser, los discos de igual, o de mayor capacidad, algo que también es lógico, es que el disco en espera, tiene que ser del mismo tipo, que los que están formando, el conjunto de almacenamiento, es decir, no podemos poner, un disco mecánico, para hacer una sustitución, de un disco SSD, al revés, o por ejemplo, poner un disco que sea SAS, para disco en espera, de unos discos que sean SATA, y otra cosa, que también tenemos que tener en cuenta, es que en el momento, que configuramos un disco, como disco en espera, lo va a borrar, ¿por qué? muy sencillo, porque en el momento, que falle un disco, dentro de un conjunto de almacenamiento, ese disco en espera, va a entrar a formar parte del RAID, va a regenerar el RAID, o va a regenerar, el conjunto de almacenamiento, por lo cual, no puede tener datos, va a ser un disco, que va a estar ahí parado, sin datos, que no lo podemos aprovechar, para cualquier otro uso, como habéis visto, los hotespero, o discos en espera, o discos de repuesto, como lo queréis decir, es algo que da muchísima fiabilidad, al sistema, porque hace que sea, un conjunto de almacenamiento, o que sea un RAID auto reparable, no tenemos que estar pendiente, por supuesto, el sistema siempre nos va a enviar una alerta, siempre nos vamos a dar cuenta, pero no vamos a tener que estar, siempre encima del sistema, en el caso de que nos falle un disco, y sobre todo, si es un disco, o es un RAID, que es muy crítico, y que no podemos tener ningún fallo, y es un sistema, que es un sistema, básicamente no atendido, tan sencillo como eso, y como siempre recordaros, que en el caso que tengáis cualquier duda, podéis llamar a Kuludea, ellos son especialistas en servidores, en NAS, os pueden ayudar a la configuración, y os pueden ayudar en cualquier duda que tengáis, ya sabéis que yo siempre lo recomiendo, porque llevan muchísimos años en el sector, y esto ha sido todo,